Bienvenidos a la gala final del... Parece que fue ayer, ¿eh? No me digas que vas a hacer un flashback. En el Celtics o en World, tres minutos de peliculón. Y ganar o perder, me da igual, es no todo filmes. Buscar localización, un equipo del copón, sonido alta definición. Vestuario también, maquillaje fetén, gente para producción. Un castín hay que hacer lo importante que es. No todos lo pueden hacer. Y ganar o perder, me da igual, es no todo filmes. Y después a ensayar. ¡Loto! ¿Lo podemos grabar? Yo prefiero rodar con la Red World, comer de catering. Mejor dicho, un bocatín. No hay presupuesto pa' más. Dieciséis o más van, hay que repetir. Que este actor ya no beba más, por favor. En la fiesta de fin de rodaje, podrá dar la brasa a los demás. Y en el ordenador, el montaje y edición, un trabajo de postproducción. Y ganar o perder, me da igual, es no es. El festival, no todo filmes. Y ganar o perder, me da igual, es no todo filmes. Subtítulos en inglés, jamás en francés. La banda sonora es free. ¿En qué formato hay que mandarlo? No lo tengo nada claro. En MFN4. Las cortinillas son imprescindibles también, por delante y por detrás. Luego lo subiré mucho, no critiquéis de mi madre, ya tengo el ok. Lo compartiré con el hermano de Bardem, que ya viene en la gala final. Y ganar o perder, me da igual, eso es. Es la gala final, llegué a la final. Ya no pongo palmar, no todo filmes. Y el ganador es La Soledad. La Soledad